¿Qué fue lo que pasó ese día, Piero? Bueno, mira, ese día el servicio me lo contrató una empresa de playa, una agencia, por medio de otro vendedor, amigo mío. Me piden un servicio para una youtuber por cuatro horas, acomodo el horario del día domingo para que salieran de 10 a 2 de la tarde, les doy un precio muy accesible como favor al vendedor, que es amigo mío que te comento, pero el paseo no era a Islas Mujeres, el paseo incluía hasta la playa Presidente, del otro Presidente. Esa es la orden que tú tenías. Esa es la orden que yo quedé al momento de hacer la venta con el vendedor y la agencia de Playa del Carmen. De ahí, esta muchacha que se comenta que estuvieron a media hora parados a medio del mar, no estuvieron ni media hora parados a medio del mar, estuvieron en Playa Presidente, estuvieron disfrutando el mar, en lo que yo localizaba a las vendedoras. Cuando ella dice que mi capitán desde un principio fue muy grosero, mi capitán no era grosero, ella le llama que fue grosero al momento que le decía no puedo mover la embarcación hasta que no reciba la orden de mi jefe. Listo. Ellos esperaban ir a Islas Mujeres, el capitán recibió la orden de quedarse en el Presidente. Así es, porque fue lo que yo vendí, era hasta el Presidente. Ya yo localizo después de 20 minutos, media hora, a las vendedoras, al vendedor, me dicen que listo, que cuánto le cobro el extra por llevarla a Islas Mujeres, les paso el costo, me lo depositan al instante, y es cuando yo le doy la orden a mi capitán que avance a Islas Mujeres. ¿Cuánto tiempo pasó en ese laps en lo que contactabas a la agencia, en lo que te hacían el depósito? Como 20 minutos, de 20 a 30 minutos más o menos. Cuando mi capitán arranca a Islas Mujeres, me marca y me dice, ¿la muchacha quiere hablar contigo? Le digo, claro, con gusto. Le digo, ya me da el teléfono, le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, oye, pero ¿y mi tiempo que perdí? ¿Qué onda? Yo le dije, mira, es que pues háblalo con la agencia. Me dijo, no, pero es que no se vale. Le dije, bueno, mira, vamos, para que disfrutes tu viaje, yo como dueño te regalo la media hora, no regresas a las 2 de la tarde, regresas a las 2.20, 2.30. ¿El horario establecido era de qué hora a qué hora? De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Le dijiste, regresa a las 3. A las 2.30. 2.30. 2.30, recuperándole el tiempo que perdieron, no por mi culpa, sino por la mala información que la agencia en playa le pudo haber dado vendido a ella. Ok. Vale. Ya llegan a Islas Mujeres, todo el tiempo. Ella, perdón, ¿ella está de acuerdo en eso? Dice, va, te la acepto. De acuerdo, están de acuerdo en eso, en regresar ya a las 2.30 con su tiempo de recuperación que le estamos dando. Van a Isla, disfrutan su paseo, todo bien, las atienden. Mi marinero Ángel, que aparece en el video, que es el Buena Onda. Está sirviendo aquí los tragos y el que dice. Él mismo aparece y les dice, oigan, abordenos, tenemos que ir. Y lo ignoran. Y le dicen, es que falta una hora. Sí, es que esa hora es la que hacemos de regreso al muelle, para que cumplas tu tiempo. Entonces, no le hacen caso, no abordan el barco. Mi capitán va y les dice, necesitamos irnos, aborden. O si se van a quedar, me dicen. Y yo arranco porque me están esperando otro compromiso, otra renta en el muelle. Ok, entonces el primer acercamiento fue de parte. Ángel, del marinero. De parte del marinero, Ángel. No le hacen caso y es cuando entra el capitán. El capitán les pide que se suban de favor. No le hacen caso, le contestan grosero. Que no, que tienen una hora, que no sé qué. Y que ni el dueño del yate y que ni el capitán son la autoridad. Entonces, ya el capitán me marca. Ellos empiezan a abordar de mala gana. Cuando mi capitán está hablando conmigo, me comunica uno de los amigos de esta muchacha. Y me dice, lo primero que recibí fue una grosería. Tu capitán es un tal por tal en frente de mi capitán. Lo puedes decir y lo censuramos tantito. Ok, lo que mi capitán, la llamada es, me dice, tu capitán vale mal servicio, grosero. Y pues vale a todo. Y le dije, ok, tranquilo. Ahorita hablamos lo que está pasando, llegando al muelle. Yo te espero y aclaramos la situación y vemos de qué forma podemos hacer un poquito, remunerar el daño que te hicieron. Entonces ellos, enojados, pidieron al subirse al barco, Yanis, la mujer, es hablar contigo otra vez. Así es. Y entonces es cuando tu capitán te habla, te pasa este chavo y el chavo te da estos comentarios. Sí, fue mi hijo, tú eres el dueño. Yo, sí, dime a tus órdenes. Me dijo, sí, es que no va para decirte que tu capitán vale y que me está atendiendo. Yo le dije, ok, sí, yo te lo veo, sí, pero vale. Ok, acá te veo en el muelle. Fue todo y ya después, pues todo lo que han visto en redes, que ellos abordaron el barco y el regreso de Isla Mujeres, que es como una hora de regreso hasta casa al muelle, fueron insultos, canciones y demás al capitán. Eso que vemos entonces en las historias, como también lo dice Just Top en su video, es cuando empieza a subir las historias que ya fue de regreso de Isla Mujeres a Cancún. Así es. Y estaban molestos por la situación que había pasado. Así es, fue por eso. Entonces, llegando aquí a la marina, llegando al muelle, yo los estaba esperando. De hecho, tengo los videos, si gustan, se los puedo proporcionar. En el que se ve que yo llego y pregunto que quién es la persona con la que yo hablo por teléfono. Se baja el muchacho, muy educadamente el amigo de esta persona, y me dice, soy yo, ¿qué onda? Le dije, ah, mira, soy el dueño, mucho gusto. Vengo a hablar contigo y apirte una disculpa. Así es que mi capitán en su momento te habló mal. Le digo, ¿qué quieres hacer o cómo podemos hacer para borrar ese trago amargo de tu viaje? Me dice, no, pero es que tu capitilla. Y le dije, tranquilo, vamos a hablarlo. Le dije, pero te pido un gran favor. Bajen esos videos de las redes porque no tienes el derecho a insultar a una persona. Sea el capitán o sea un ser humano. Yo creo que cualquier persona merece un respeto. Entonces, en eso se baja esta señorita, Dios no sé qué. Se baja y se paga aquí al lado y me dice, a mí me vale. Ya te metí y te va a hacer viral esto en redes. Yo, claro, ya con ese tono amenazante que ella lo hace, sí volteé y yo le dije, tú me boleteas en redes, vas a boletinar en redes y yo lo hago en el periódico. Es donde aparece el otro video que dice que este me va a boletear en redes, que no sé qué tanto, en periódico. Este, y ahí fue. Sí, se lo dije después de que ella se bajó en un tono de que me dijo que me iba a subir a no sé dónde, que por su poder que ella tiene. Oye, ¿cómo te enteraste de las historias que estabas subiendo en sus redes? Te dijeron, oye, ve lo que está subiendo esta chava en sus redes, qué onda con tu servicio, ¿cómo te enteraste? La misma agencia de Playa del Carmen y el vendedor, este, me estuvieron hablando y estuvieron pendientes, ya que fueron ellos los que pagaron el viaje. Entonces, estuvieron pendientes de las, de lo que iba subiendo esta chava y fue que me hablaron y me decían, ¿ya viste lo que está subiendo? Entonces, fue que yo ya empecé a agregar a ella, le empecé a mirar y todo y empecé a ver los estados, todo lo que ella estaba haciendo. Lo único que pedías era entonces que bajaran esos videos y todo se pueda haber resuelto de la manera más pacífica. Sí, yo lo que, yo, yo lo que tenía pensado hacer era en un próximo viaje que ella estuviera para acá, para Cancún, pues páguenme cuatro horas y le regalaba dos horas de viaje, ¿no? Si es que mi capitán en su momento dicen que fue muy grosero, pues alguna forma como enmendar el daño, ¿no? Reparar el daño y de esa forma. ¿Pudiste decirles esto o ya ni siquiera te dejaron decírselos? Se lo dije a su amigo, pero cuando ella escuchó que pedí que bajaran los videos, fue que recibí yo también ya las, como las amenazas que ella era y que tenía mucho poder y que me iba a acabar y que le valía, que eran sus videos. Hasta la actualidad creo que lo sigue subiendo en su disculpa que subió, que son sus videos. Está bien que son sus videos, pero el respeto a cualquier persona debe de existir. Entonces, hasta ese momento ya se empiezan a hacer de palabras y estando aquí atrás en el muelle. Sí, ella me empieza a grabar y mi capitán le pide, no lo grabes. En ningún momento la toqueteó ni la empujó. Están también los videos, se los puedo mostrar aquí el de la marina. Mi capitán voltea, ella graba su celular, le guarda un celular a ella porque yo también le empecé a grabar a ella, para ver su actitud. Y en eso una amiga de ella saca el celular y es cuando mi capitán, en el video que sale, que mi capitán voltea y le dice que deje de grabar. Que fue donde dice ella que golpearon a una mujer, no golpearon, mi capitán le agarró el teléfono para que no me estuvieran grabando. Porque para mí eso de sacar el teléfono y tú grabar a una persona es como algo retante, no es como retar a la persona. Entonces fue que mi capitán le dijo, no grabes. Y ahí fue donde un amigo de ella, un chaparrito que de hecho me está empujando y empujando a mí unos videos, va y empuja a mi capitán y otro amigo de ella le tira el primer golpe. Le ve que a mi capitán se le caen los lentes y fue que mi capitán ya reaccionó después de tanto problema que hubo en Isla Mujeres hasta acá. Explotó. Explotó, claro. Oye, ella menciona que todo iba bien hasta que llegaste tú como dueño de la embarcación. Al momento de bajarse ella menciona que ya se iban a ir a sus casas, que se iba a quedar como un rato amargo o como una experiencia amarga con el capitán. Pero llegaste tú como dueño y entonces empezó el zafarrancho. Entonces, aquí tu versión es que llegaste a platicar con ellos. Sí, y a pedir que bajaran los videos. Si ellos me dicen en ese momento, listo, va, nos bajamos, y qué vamos a hacer para lo que nos pasó, qué nos ofreces, pues llegamos a un arreglo, ¿no? En ese momento. Pero si yo lo que recibí al pedir bajar los videos fueron amenazas de ella, que me iba a acabar el negocio, que iba a correr al capitán, que no sé qué, por sus redes, yo creo que eso no es justo. Yo también reaccioné diciéndole que iba a hacer lo mismo por el periódico. Cuando entonces se llega la agresión, en este caso dices que tienen los videos, vamos a mostrarlos si no los compartes. Tienen los videos en donde se ve que la primera agresión física es de parte de ellos hacia tu capitán. Así es, mi capitán le pide, se ven los videos también que ella sube o que subieron las redes, que mi capitán voltea y le quiere quitar el teléfono a la persona que está grabando, que es una amiga de ella, en ningún momento la golpea, y ahí son de todos los amigos de ella, se le dejan ir a mi capitán, lo empujan, le tiran el primer golpe y fue cuando mi capitán ya reaccionó a él también a pelear. Yo aparezco ahí, yo soy el de verde, que aparece ahí, separando y separando y separando, y se alcanza a ver claramente que es que soy un naco, que no los toque, que no sé cuánto, entonces, bueno, ya que te digo, ya lo demás se ve en las redes lo que pasó. ¿Tú qué hiciste cuando empieza el zaparancho además de separar? Porque también dicen que amenazaste, que incluso cerraste el puño a una mujer, en fin. No, en ningún momento, eso sí, no te lo, ahí están los videos, yo se los voy a compartir para que la gente los vea, y en ningún momento yo amenacé, ni mucho menos le levanté la mano a ninguna mujer. ¿Qué pasó con el teléfono? Ni a ningún hombre, es más, o sea, yo ahí se ve claramente que yo nomás se paré, y todavía después de eso me los traje, los acompañé hasta la salida, y me quedé hablando con ellos fácil como 25 minutos, tratando de que se fueran más tranquilos, y de que llegáramos a un punto intermedio que ellos estuvieran más tranquilos, y que yo también calmar a las cosas. Uno de los compañeros de, bueno, de la bolita, de la youtuber, se ve como cae, o sea, recibe un golpe, este golpe ya es de parte del capitán. No, no fue un golpe, fue cuando empieza todo el zaparancho y los empujones, y entre todo lo que uno u otro empujando, sí se cayó una persona al muelle, pero no fue ni por un golpe mío, ni del capitán, ni si fue un empujón mío, si fue un empujón de ellos, fue un zaparancho que se armó, y en el momento de separar no se alcanza a distinguir, pues bien que fue, pero no fue de nuestra parte. Mi capitán, de hecho se ve que mi capitán, yo le pido que se regrese al barco, y se ve en el video que mi capitán regresa a la embarcación, para no seguir con el problema. ¿Qué pasó con el famoso teléfono, que hasta un teléfono terminó en el agua? Ok, pues el teléfono se cayó, porque el teléfono de sus amigos, ni lo tiramos nosotros, empezó el zaparancho, y su amigo lo tenía en la mano, y por el zaparancho se le cayó al agua, y que yo veía la forma de recuperar el teléfono, pero siempre y cuando también existiera una disculpa hacia los insultos de mi capitán, acá no fue todo lo que les pedí, más sin embargo que recibí que no, y lo que se recibió fue la disculpa pública que ella montó ayer, y diciendo su versión, y pues bueno. Después de los empujones, después de lo que vemos en las redes, en sus historias, que también varios de sus amigos subieron sus historias en sus propias redes sociales, dices que caminan entonces hacia esta parte ya como del restaurante para platicar ya más tranquilos, ¿o qué fue lo que pasó después? Sí, 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 después de eso, los acompañé a la salida, y me quedé platicando con ellos todavía, para, te digo, para conciliar las cosas un poquito más, y que se fueran ellos más tranquilos, y yo también quedé un poquito más tranquilo por el incidente. Ok, ¿cómo quedó el tema del teléfono? ¿Si se los vas a recuperar? ¿Si piden una disculpa? Con mucho gusto yo se los regreso, pero si ella acepta y pide una disculpa pública en sus redes, ok, en que acepte que tuvieron un error al insultar a mi capitán de esa manera. Yo con mucho gusto les regreso, el dueño del teléfono me dijo que es un iPhone 8, y después empezaron a decir que no, que era un XS. Muy bien. Entonces, yo les regreso al iPhone 8 sin ningún problema, pero con la disculpa pública en redes, que acepten su error. Oye, ¿el marinero Buena Onda aquí no tuvo vela en el entierro? No, el marinero Buena Onda nada, se venía riendo nomás. ¿Él se quedó en el barco todo el tiempo en el zaparrancho? Se quedó a separar, nos ayudó a separar, nos ayudó a separar, y fue todo lo que calmamos. Ok, ahora, otro de los temas que han causado mucha duda, ¿verdad? Es, el servicio número uno, sí fue gratis para ella, ¿no? Sí, sí fue gratis. A mí me lo pagó una agencia y un vendedor, pero para ella fue gratis el servicio. Fue un regalo prácticamente de parte de la agencia. Sí. Este servicio, bueno, incluía entonces nada más el viaje a la playa del Hotel Presidente, que para los que no saben está aquí en la propia zona hotelera de Cancún, no era un cruz Isla Mujeres. No era un cruz Isla Mujeres y era salida a 10 de la mañana con regreso a 2 de la tarde. Por 4 horas fue el viaje. Excelente. ¿Este servicio incluía los sabritones? No los incluía, pero a partir de este momento ya están incluidos. Para mis próximos clientes ya incluyen los sabritones. Muy bien, ya incluye los sabritones, sí, porque era una de las dudas existenciales. ¿Las bebidas estaban incluidas? Sí, se les incluye 24 aguas, refrescos, cervezas, hielos, el snorkel y los sabritones próximamente de nuevo. Excelente. Pues ahí está. La verdad es que es importante dar a conocer la versión de los hechos de la otra parte. También aclarar el tema de una cosa es la marina y otra cosa es el barco del cual tú eres dueño. Sí, así es, son dos cosas distintas. Porque ella también menciona que es culpa de la marina como tal o que todo también fue relacionado a la marina. No, nada que ver. Aquí la marina es una marina privada. Aquí nada más a uno le dan el lugar y la marina no tiene nada que ver. La marina está deslindada por completo. Ahora te tengo que preguntar cuál ha sido la respuesta en tus redes sociales, de amigos, conocidos, en fin, ¿qué te han dicho? Mucho, bastante apoyo, muy agradecido la verdad. Gente que ni siquiera conozco, me han escrito, me han felicitado por intervenir, por mi tripulación. Mucho dueño, mucho compañero de trabajo, muchos dueños de otros barcos, de otras empresas, me han hablado. Mucho cliente me han dicho, Piero, te portaste a la altura, tú nada más se paraste. Y qué bueno, los que te conocemos y que llevas más de nueve años en el medio de renta de estos barcos, sabemos que no eres así y sabemos el trato y el servicio que da tu tripulación. Y no nada más en el barco Valentina, sino en los demás barcos que les ofrezco. ¿Cómo te gustaría a ti, Piero, concluir con este tema? O sea, para ti, ¿cuál sería la mejor solución? Pues mira, antes que nada, agradecer a toda la gente que ha estado pendiente, ha estado siguiendo todo este tema que se formó. Y hago, lo reitero, para esta muchacha y sus amistades, sus amigos, que si en su momento mi capitán les habló mal, me hubieran hecho saber la situación, no hubiéramos llegado a más. Pero aún así, si hubo un detalle de mi capitán y hacia ellos, yo les pido una disculpa por ese detalle de mi capitán. Nada más, hasta ahí. Y a toda la gente les agradezco. Y a mis clientes, amigos, y a los que no conozco, pues que mil gracias. Y que cuando necesiten algún servicio de yate, pues aprovechando aquí la cámara, quedan sus órdenes y cuenten con sus sabritones. Un mensaje para Justop directamente. Te reitero las disculpas si mi capitán en algún momento fue grosero. Y pues espero que reconsideres las cosas y que también es de humano reconocer los errores. Y espero en Dios que también tú reconozcas que fuiste muy grosera. Cuídate y que Dios te bendiga siempre. Y muchas gracias por todo.